hola hola amiguitos como estan el día de hoy espero que todos se muestan muy bien bien bienvenidos a una vez más a su canal soy Génery bueno pues continuamos con estas bellezas de zapatos con estos besos mientras estoy haciendo una cocina hoy le tocó hacer hamburguesita ayer hice, te hice ayer de comer, hice chuletas entomatadas y hoy toca hamburguesita así que este ya lave ropa mientras estamos aquí en la cocina hoy les estoy mostrando estas bellezas de este como se podría decir pues de esta página de esta página que por ahí debe de estar en la página ya ni se como se llama este Steven Steven algo así Steven Steven la página de zapatos así que chicas muchas gracias por estar aquí de verdad que se les agradezco un montón y este la verdad son modelos bien bien bonitos a estas son de otra de otra de otra de otra página esta página no me acuerdo es que a veces encuentro una página y le pongo a descargar y le pongo a descargar tantas tantas zapatillas que bonito está este zapatillo le pongo a descargar tantas zapatillas que a veces se me olvida este pues capturar realmente la página donde para dejarse en algunos en algunos si me aparecen en otros no me aparecen pero este por ahí de una imagen debería aparecer la página de verdad que hace mucho mucho calor ahorita estoy lavando trastes mientras estoy haciendo cociendo las hamburguesas porque compré una que se llama este sabor sirlo sirlo mientras estoy este como se llama mientras estoy este cocinando y la van a trastes pues les estoy mostrando estas bellísimas ideas muchas horas nosotras nos alcanzan unas buenas zapatillas unas buenas zapatillas me da mucho trastes ya terminé gracias a Dios terminé se la va a trastes mientras se cocina alisarle se la va a trastes y le pongo cocido que si este ¿cómo se llama? como la va a trastes le pongo que se a barrer que se a trastear y así termino todo mi quehacer en un solo rato toda la mañana cuando me pongo a hacer así rápido estas sirven para carnaval estas están padres encima me gustaron también no tienen el tacón tan grueso me encantaron las personas que les gusta de colores zapatillas de colores depende de la ropa que se vayan a poner que se están padres igual muy muy bonita todos los diseños y modelos ahí fica la cocina y el calor Dios de mi vida lo que sufrimos nosotras las mujeres las mamás lo que sufrimos nosotros las mamás ay no a veces no me quiero ni sentar porque es cierto que ya no me voy a parar el estado tome y tome agua porque este ay vean que bonita esta mesa el estado tome y tome agua porque este uff porque este ¿cómo se llama? me da sed mucha sed con tanto calor que hay por eso me da mucha mucha sed pero este pues está bien aquí estamos miren esta un color negro están preciosísimas pues continuemos chicas en nuestro labor aquí es ama de casa fíjense que yo soy ama de casa soy este ¿cómo se llama? soy trabajadora tengo una estética donde corto cabello hago manitur hago perillur pero como lo tengo pues aquí en casita pues no tengo que salir por fuera si no estoy aquí en casa vean que bonito está este color aquí es este ¿cómo se llama? pues yo tengo doble trabajo digamos que triple porque lo que estoy haciendo ahorita con ustedes es unos videos que yo ya realmente bajé recorté y este pues obviamente estoy montándole prácticamente la voz porque si no no nos aceptan para que ustedes puedan ver todas estas imágenes yo tengo que hacer varios pasos y este para que ustedes puedan ver todas estas ideas que yo les muestro entonces pues prácticamente tengo tres trabajos chicas tengo el de ama de casa tengo el de mi trabajo de la estética y tengo pues el de youtube todos estos videitos son para youtube este así que tengo prácticamente tres trabajos me pagan en dos y en uno pues pues realmente no porque en uno el de ama de casa no te lo pagan jamás de los jamases pues el de youtube gracias a dios no es gran cosa lo que me dan pero pues con las pocas vistas o muchas vistas que tengan algunos videos ya este pues ya me da para un par de chancla o una ropa o una crema y este más bien para tragar para tragar verdad pero este ay yo la quiero distaza pero no para tragar así que gracias muchísimas gracias dios me las bendiga por ver todos estos videitos vean esta este tipo de que será botitas botines que precioso vean este deportivas también puro para dama bueno si yo creo que si puro para dama botines oh botines sandalias bajitas deportivas son tenis deportivos estos son zapatitos tan raritos pero son zapatos parecen de la escuela esto lo evito en coppel vean esto también son botines bailarinas son como mocasines aquí le dicen bailarinas pero son como tipo mocasines vean estas botitas estos zapatitos igual bailarinas también le dicen chambi marca chambi vean esto también otros tenis deportivo creo que en cada ciudad en cada país en ciudad no país tienen diferentes nombres los